La verdad que hoy es un día muy feliz, saludo a todos los que nos están siguiendo por los diferentes medios y espacios que ustedes conducen. Muy feliz nuevamente lo digo, agradecidos de que los compañeros hayan confiado en nuestra representación para llevar adelante desde el día 1 con el gobierno de Pobliano esta agenda de trabajadores en la que incluía el pase a planta. Muy contentos de que este sea el tercer pase a planta que se trabaja en esta gestión que se ha hecho transparentemente pasando por la Junta de Disciplina, los legajos de los compañeros también guardando el criterio primero que nos unió a todos los trabajadores en respetar una lista con antigüedad de compañeros que hoy culmina con estos compañeros que hace 8 años están contratados en el municipio y que en esta oportunidad van a lograr su tan anhelado pase a planta. ¿Cuántos son, Sandra? En esta oportunidad son 24 compañeros, sabemos que el proyecto va a salir mejorado porque hay una definición del gobierno de la provincia de Agregado Negro de transmitirnos cuánta cantidad de población tiene el bolsón y dado que no podemos superar el 1% del padrón, la municipalidad tiene la posibilidad de agregar hasta 25 compañeros más en un próximo pase a planta que también vamos a estar trabajando con el Ejecutivo. Bueno, Patricia, buenos días también. Hoy vas a hacer la voz de los trabajadores en el Consejo Deliberante. Contanos un poquitito también cómo lo trabajaron a este proyecto. ¿Qué tal? Buen día. Nada, es un trabajo que seguí no haciendo, como dijo Sandra, desde hace rato, desde la gestión anterior. Era un listado que estaba pendiente. Hoy, como también resaltó el tema de esto de haber pasado por diferentes, por haberlo trabajado con la Junta de Disciplina y todo eso, bueno, hoy podemos estar nosotros los trabajadores celebrando este nuevo pase a planta. Patricia, con esta incorporación de 24 trabajadores a la planta permanente del municipio de El Bolsón, ¿qué porcentaje queda? ¿Son más los que están contratados que los que están en planta? ¿Cómo queda ahora la balanza? No, bueno, son 24 compañeros, todavía falta, hay un porcentaje alto de contratados, pero siempre como es esto, ¿no?, de no superar, como señala la carta orgánica, entonces siempre se va a ir trabajando de acuerdo a eso. Pero sí, si vos hoy me preguntás, todavía sigue una alta cantidad de compañeros contratados. ¿Es un buen momento el pasar de los empleados en el municipio, Patricia? Sí, yo creo que sí, yo consideramos nosotros que sí, que lo que generamos o lo que se logra con esto es una estabilidad laboral para el trabajador. En un momento donde está así, a nivel nacional, ¿no?, que hoy podamos estar pasando, que hoy se estén pasando 24 compañeros a pase a planta, sí, sí, sí. ¿Y cuánto va a los sueldos? ¿Cuánto está ganando un ingresante? A ver, con la nueva paritaria, hoy estamos superando tal vez entre los 14 y los 15 mil pesos, ¿sí? Es una categoría baja, el que recién inicia. Ahora, hay que considerar que la canasta familiar acá anda arriba de los 40 mil pesos. No, sí, en eso sí seguimos, en eso hay que seguir trabajando. Pero bueno, para señalar, consideramos nosotros también como ATE que hemos estado tratando de llevar una buena relación y trabajando junto con el Ejecutivo, esto no lo podemos negar. El Gobierno Provincial anunció ayer que va a anticipar la última cuota del aumento escalonado a los estatales de Río Negrinos, de octubre para agosto. Esto, ustedes tienen también una paritaria abierta con el Gobierno Municipal. ¿Se puede prever alguna situación similar? Sí, 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 a ver, lo que se habló, lo que se estuvo hablando dentro de lo que es las paritarias, sí, hay ánimo, hay ánimo del Ejecutivo de que esto, si esto se adelanta o cómo está el panorama a nivel nacional en cuanto a la crisis, a la inflación, es el ánimo creo de ellos también de poder sentarnos y rever esto del tema de paritaria. Sandra Contreras, durante más de una década el reclamo a los municipales era tener un estatuto. ¿Cómo están? ¿Se olvidaron de eso? No, nos olvidamos, es materia pendiente. Nosotros como organización sindical siempre señalamos que para nosotros lo mejor que nos puede suceder es un convenio colectivo de trabajo y tenemos que decir que ante las declaraciones de nuestro gobernador, del gobernador de la provincia de Río Negro, que va a llevar a la legislatura la ley de convenios colectivos de trabajo, eso abre un gran panorama para los trabajadores municipales sobre todo que es los que venimos trabajando fervientemente desde nuestra organización y seguramente vamos a traccionar desde acá, dado que este gobierno es del mismo signo político del gobernador, decirle que sí, que tome cartas en el asunto, que se ponga a la delantera de todos los municipios y que este sea el primer municipio con un convenio colectivo de trabajo. Es algo que hay que trabajar tranquilos porque esto es la ley que nos va a regir a los trabajadores municipales, entonces no debe ser nada improvisado, no debe ser nada para los medios, sino debe ser algo para el trabajador, trabajado con el trabajador, con las organizaciones sindicales, con compañeros preparados, con equipos jurídicos, nosotros no vamos a apoyar nada que sea improvisado y que sea solamente para hacer lobby. Nosotros queremos un convenio colectivo de trabajo a la altura de los trabajadores. Ahora repasemos, siempre se habla que el municipio de Bolsón tiene alrededor de 450 empleados, de los cuales menos de la mitad están en planta permanente, pero no pueden pasar porque lo impide la carta orgánica en función de qué, del padrón o del censo. Del censo, del censo y exactamente, por eso mismo desde la provincia nos están diciendo que ese censo está desactualizado, que hay la posibilidad de incorporar hasta 25 compañeros más. El Ejecutivo ha tomado esa decisión, este proyecto va a salir muy mejorado en ese aspecto, no solamente porque ya se puso que en un plazo de 90 días podamos trabajar otro pase a planta, sino que también hay voluntad política de ir hacia un convenio colectivo de trabajo. Así que bueno, nosotros vamos a estar ahí, vamos a trabajar con los compañeros en territorio y también nos vamos a sentar a trabajar esto en los marcos, en las mesas de acuerdo. Sandra, ¿cuándo se va a trabajar en la legislatura de Río Negrino este proyecto de ley? Mira, todavía, o sea, es una agenda amplia que se tiene con el gobierno y se van dando paso a paso. El 31 se va a trabajar el fondo de vivienda, que también es algo que está planteando ATE para los afiliados de ATE y así sucesivamente vamos a ir trabajando toda la agenda que ya se elaboró a partir de nuestra intervención en la función pública, que se tiene trabajado con el Ejecutivo Provincial. Muy bien, Patricia, Sandra, muchas gracias. Gracias a ustedes.